Postergar, revisar lo que se hizo y si no se puede revisar conforme a la letra y el espíritu del tratado, tiene la alternativa de la Corte Internacional de Justicia en la Haya. La alternativa sería posible siempre y cuando el legislativo y el presidente electo Mario Abdo Benítez no acepten las notas reversales que cargan sobre la binacional una deuda de unos 14 mil millones de guaraníes como parte de un acuerdo entre Horacio Cartes y el presidente de Argentina, Mauricio Macri. El caso de Paraguay es sólido. Hubo una mala fe a Argentina, hubo un incumplimiento por más de 40 años. O sea, Paraguay tiene sólidos argumentos para que si no llega a una revisión sensata con la Argentina pueda llevar al caso a la Haya con altísimas probabilidades de ganar y de reivindicar sus derechos en la entidad binacional Yacireta. El tratado de Yacireta estipula que Argentina debía construir la represa como aporte a la binacional, pero el entonces presidente de facto argentino, Rafael Videla, dispuso que la inversión se convierta en un préstamo. Por el Estatuto de Naciones Unidas son vinculantes para los estados. O sea, si la Corte de la Haya determina que la Argentina tiene que reconocer que la deuda que vos mencionaste es espúrea y que no existe, por tanto, que hay una situación de deuda cero por todos los perjuicios que representó la construcción de la represa, la inundación de territorio y otros factores. Entonces, Argentina, salvo que quede fuera una nación del sistema de naciones como Corea del Norte o algo así, tiene que cumplir el fallo. Paraguay y Argentina son miembros de la Organización de las Naciones Unidas y se comprometen a someterse al Tribunal de Justicia de la Haya.